titulares de los periódicos de Bolivia domingo 20 de septiembre de 2020. Página 7. Paceños, abogados y católicos, retratos de los siete binomios. Bachilleres 2020, sin fiesta ni graduación. ¿Qué más, carpas y dinamitazos, estrategias de los loteadores? Las caravanas y las agresiones suben el pulso de la campaña. El deber. Detectan la relación entre los incendios y dotación de tierras. Capacitarán a ciclistas. Caso respiradores corto aspiraciones políticas de Añez. Reactivan las obras y hay nuevas inversiones en Santa Cruz. Los tiempos. La violencia opaca la campaña electoral en Oruro y Cochabamba. Respirador boliviano una empresa fabricó la primera unidad de terapía intensiva 100% nacional. Bachilleres buscan formarse, pero no todos tienen medios. Expertos urgen un plan para evitar rebrote de COVID-19. La razón. Sacaba y se encata, Vivanco refuta las excusas de Murillo. La Procuraduría halla delitos de navajas en la compra de respiradores. Brotes de violencia enturbian las campañas políticas. Relojeros sucumben al tiempo. La patria de Oruro. Gobernador de Oruro considera que ya no es apropiado promulgar ley del dióxido de cloro. Emao y vecinos unen fuerzas para darle batalla a la basura. Lluvias en el campo empezarán en diciembre y producción de quinoa será del 70%. Virtual o presencial, Carnaval de Oruro 2021 no puede suspenderse. Correa del sur de Chuquisaca. Camacho le pide a la gente no dar el voto útil a Mesa. Sucre, 200 cadáveres en riesgo de ser exhumados. Mujeres tejedoras y la crisis de los ovillos. Marquito Bulacia vuela en el rally de Turquía. El Potosí. Potosí aún está en pandemia por ello piden extremar medidas de protección. Ministerio de Trabajo dispone tolerancia para los médicos este 21 de septiembre. Iglesia Católica, ONU y UE expresan beneplácito por el inicio de la fase más activa de elecciones en Bolivia. Sucre, interviene en un restaurante donde se organizaban peleas de gallos. El país de Tarija. El COVID desplazó la salud sexual y reproductiva. Pasar un semestre, la travesía de estudiantes de la Universidad Estatal. En 24 horas, Bermejo registró 50 nuevos pacientes con COVID. Los registros clínicos de la ivermectina contra el COVID. El diario de la paz. Pacificadores exhortan a político respeto mutuo. 85,6% de encuestados irá a votar el día de las elecciones. Tse, jurados garantizarán transparencia de comicios. Abren caminos cortafuegos para aplacar incendios. Opinión de Cochabamba. Cinco frentes políticos tienen mínima presencia de candidatos en listas. Camacho reparte besos en pandemia, encapuchados atacan almas. La población se alista para siete celebraciones en un solo día. Un posible retorno de Evo Morales salta al escenario electoral del país.